El contacto de la gente a través de plataformas, a través de redes sociales, a través de Whatsapp, a través de Facebook, a través de plataformas que se usan para socializar, conocer gente. Pero no siempre la gente que tenemos frente a la pantalla, frente a nosotros en la pantalla, son perfiles reales. Hay que tener mucho cuidado porque a veces buscamos la manera de socializar en línea, ya que no podemos salir. Entonces ha explotado mucho la utilización de perfiles falsos para conocer gente o para sacar provecho de la gente que cree que es otra persona. Un término que se utiliza mucho en estos días es el grooming. El grooming es el acoso a través de una plataforma digital o a través de medios digitales. Muchas veces el acosador utiliza, crea perfiles falsos y a veces los niños, los muchachos, están jugando una plataforma en línea, un videojuego, redes sociales y piensa que está platicando, que está jugando, que está conviviendo, que está compartiendo con alguien de su edad. Y muchas veces no lo es así. ¡Gracias! ¡Gracias!